Queríamos comentar algo porque no hemos hablado de esto, de lo que ha pasado en los alcarrizos con esta banda, los papotrenzas, y la muerte de este joven que era parapléjico y que aparentemente estaba dirigiendo, aparentemente no, según los testimonios de personas torturadas. La verdad es que uno no se imagina que en República Dominicana pueda haber ese nivel de crueldad entre personas que se dedican a la delincuencia, porque ya no es solamente robar o matar en un momento determinado, es torturar a las personas de la forma más cruel posible. Y así lo hemos visto como encargaba Jeffrey, bienvenidos Rosa Ferreira, que se quedó a cargo, el hermano le dejó a cargo esta banda de delincuentes en los alcarrizos, de los cuales fueron acribillados cuatro de ellos, antes de ayer fue. Seis de ellos, seis de ellos. Antes de ayer. Antes de ayer. Lo que pasa es que este Jeffrey quedó inválido a raíz de un atraco que él hizo, tetrapléjico, no se movía de la cabeza hacia abajo, pero él tenía bajo sus órdenes a 300 personas que no pasan de los 40 años, estos 300 muchachos, encargados de torturar, matar, atracar, asaltos, amenazas, sicariados, de todo tipo de delitos que ustedes se puedan imaginar, incluyendo torturas, que hoy sale un video horrible de una persona que se atrevió a dar su testimonio y se ve como lo estaban torturando, lo quemaron con un plástico que ni siquiera vamos a describir. La zona está acordonada por agentes del Departamento Contra Motines de la Policía en el sector Las Mercedes, que es el sector de los alcarrizos donde ellos operaban. Familiares y allegados velaron esta noche, en este jueves, de manera privada en su residencia, a Jeffrey Bienvenidos Rosa Ferreira, conocido como Jeffrey Trenza, quien fue muerto a tiros la noche del martes por agentes de la policía, junto a otras cinco personas de los Papo Trenzas. Y la gente está feliz, señores, cuando tú lees todos los comentarios, la gente dice, pues bien, esos son antisociales, que no hay manera, conociendo nuestro sistema de justicia, no hay manera de salir de ellos. Y aunque no se ha aclarado todo el asunto, se dice que habían dos efectivos de la Policía Nacional dentro de la banda. Vamos a ver lo que nos cuenta Anderson Moore, a modo de humor de esto y de mucho más. Adelante. Señores, la situación en los alcarrizos parece sacada de un cine, caco negro, antimotines, la guardia, la policía se han tirado en este día, según video en la prensa, para enfrentar la delincuencia que afecta en ese sector, porque indiscutiblemente se ha salido de control. Una sobrepoblación de presos en esta nación, según dijo el defensor del pueblo y del ciudadano. Más que lo dejo de la mano, tan lo preso apeñucao, en la cárcel, señores, tienen que dormir parado. Ese tema se ha tratado, lo sabe hasta el presidente, que en la cárcel del país no hay cama para tanta gente. La ADP está renuente, se opone a la modificación de aquella ley de función, me refiero a función pública, que le pusieron la rúbrica, pero que no fue aceptada. Lo maestro que se opone, tan dispuesto a dar la cara. La vuelta está complicada, ya la puerta se cerró. Estados Unidos advirtió, como sin título 42, todo aquel que no cruzó o quiere cruzar la frontera se tendrá que quedar fuera, no cruzará para aquel lado. El secretario de Seguridad ha ordenado repatriarlo. Ese sueño americano por la zona fronteriza, entraron miles sin visa de diferentes países, a veces la situación es que obliga a la gente a irse. Y volvieron a reunirse el PLD y sus aliados por los 49 aniversarios que tiene ya ese partido. La cabeza ahora es Danilo, que ha pasado muchas cosas, éxitos también, derrotas, renovación en el PLD, pero dicen y aseguran que vuelven para el poder. Ahora que no está Leonel, que solo queda Danilo, la situación del partido que está un poco decaído. ¿Qué hubiese pensado Juan Bosch si en este momento estuviera vivo?